city y lo encontramos en la salida de cortés a una manifestación de maestros y estudiantes en proceso de la La prehabilitación de las escuelas de San Pedro y la Honduras, les informa Silvia Ardón, Vigilante del Pueblo. La prehabilitación de las escuelas de San Pedro y la Honduras, les informa Silvia Ardón, Vigilante del Pueblo. La prehabilitación de las escuelas de San Pedro y la Honduras, les informa Silvia Ardón, Vigilante del Pueblo. En estos momentos nos encontramos en el peaje de salida a Puerto Cortés. No se está tomando el puente y no se está tomando peaje. Profesor, ¿qué opina usted? ¿A qué debido es la toma? En contra de la ley que quiere privatizar el gobierno de educación y en contra de los paquetazos que le dan los servicios básicos, como la ENE, como el hotel, como el agua. ¿Qué mensaje le da el gobierno de Pepe Lobo? El gobierno es un gobierno títere de la clase dominante. En este momento tiene más de 600 policías militares en el Bajahuan y han habido dos asesinatos de campesinos. Por lo tanto, parece que llevan como a encubrir la delincuencia de manera oficial de parte del Estado. Bueno, han escuchado las palabras de Miguel García, les informa Silvia Ardón, para el Vigilante del Pueblo a nivel nacional y a nivel internacional. En este momento está la Policía Preventiva. ¡Demos la señal prensa! ¡Prensa! ¡Informa Silvia Ardón, Vigilante del Pueblo! ¡30 minutos! ¡Llegamos! ¡Prensa! ¡A cero! ¡30 minutos! ¡No estamos nada! ¡No estamos 8 segundos! ¡Váyanme el minuto! 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 Se van alejando la Policía Preventiva. Le ha dicho a la manifestación que solo 30 minutos para ser desalojado en estos momentos. ¡Vamos! 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 Te voy a decir que son los maestros, los te golpean los carros. ¡Vamos! ¡No me golpean los carros, hombre! ¡No! 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 ¡Vamos! 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 El grupo de policías, un total de 20 policías. De poco a poco pues se han desplegado a raíz de la presencia diciendo... La gente va a ser desalojada, 30 minutos dio la policía. ¡Vamos! 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 Y la prohibición de freedoms! El ley, zoologários, una cadena el gobierno, porque en progreso fueron. ¡Vamos! ¡Vamos! El presidente de la República estapó su firma en un acuerdo que no se ha cumplido ninguna cláusula, ningún artículo de este acuerdo que se firmó. ¿Qué podemos esperar que un gobernante de esta naturaleza, que no está capaz de respetar su propia firma, mucho menos para respetar la palabra que a través de los medios de comunicación manifiestas? ¿Y el diálogo qué ha iniciado? Bueno, se supone que hoy se inicia. Se supone que va a ser transparente. Esperamos que sea transparente, que sea sincero, que sea ágil, no como lo que hicieron últimamente. Se instalaron cinco mesas de negociaciones sin haber hasta este momento, desde el mes de abril, una respuesta concreta a la problemática educativa. Al contrario, la situación se viene agudizando cada día más y nosotros como magisterio, como estudiantes, como padres de familia, no vamos a continuar en este juego del gobierno. Vamos a mantenerlo firme en nuestras posiciones. Por lo tanto, estaremos aquí hasta el tiempo que sea necesario. Y si bien nos desalojo, pues ni modo, vamos a tener que tratar las consecuencias. ¿Han escuchado las palabras del dirigente magisterial? ¿Le informa Silvia Ardón para el Vigilante del Pueblo a nivel nacional y a nivel internacional? Bueno, vamos a tener que tratar las consecuencias. Y nos encontramos en estos momentos, ha retornado nuevamente la policía preventiva. Parece que va a negociar con el representante magisterial en estos momentos. Como estamos acercando, el Vigilante del Pueblo a Silvia Ardón. ¿No te da vergüenza? ¿A quién? ¡A el Chepoamán! ¡Que pidan a los pobres! ¡A los delincuentes no! ¡Por qué no dan almas! ¿Y esa gente que está aquí te hartada? ¡Sí, los hombres! ¡No te pago para los deligiantes! ¡No te pago los delincuentes para los delincuentes! ¡No te pago 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 los delincuentes! ¡Nos que pago los delincuentes! ¡No te pago los delincuentes! no hay ninguna notificación para que haya un desalojo no tenemos una hora y lo del carro con el clavo también No, 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 no. ¡Estudiar, aprender, para el tiempo nunca ser! ¡Adelante, adelante, que la lucha es constante! ¡Adelante, adelante, que la lucha es constante! Hay que despejar el teléfono. 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 Hay que despejar el teléfono.